Y veame señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón Que sea el fanumérico o que sea de vos Pero que sea solo de tu amor Un, dos, tres, cuatro Y veame señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón Que sea el fanumérico o que sea de vos Pero que sea solo de tu amor Y veame señor, y quita un mensajito que me da la salvación Que cada mensaje sea tu palabra señor Que me llegue directo al corazón Quiero saber cuanto me quieres Quiero saber cuanto me amas Quiero que sepas que yo no vivo Cuando yo no escucho tus palabras Que sepas que no vivo sin ti Cuando no estás junto a mí A mí la vida me cambia Saber que yo vivo para ti Que por ti vivo feliz Porque tu amor no me falla Un, dos, tres, cuatro Y veame señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón Que sea el fanumérico o que sea de vos Lo que sea solo de tu amor Y veame señor Con claves entre cada altura salvación Que cada mensaje sea tu palabra señor Que me llegue directo al corazón I want you to be a 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 be